Me preguntan, mire, ¿crees que la música puede cambiar la vida? A mí me cambió la vida la música. Canciones que yo escuchaba me cambiaron la vida, se convirtieron en mis códigos de acción cotidiana. Y las músicas que yo escuchaba, por no escucharlas en las radios, se convirtieron en posibles mundos a través de eso tan sensible y tan hermoso que es la música y que a la vez es tan de lucha, que puede ser de grito, que puede ser de pelea, que puede ser de abrazo, que puede ser de comunión, que puede ser de todo eso es la música para mí. El mar es salado, como mis lágrimas, ¿Quién llora el mar? ¿Quién llora el mar? ¿Qué ojo y qué tristeza le llorará? ¿De cuál lagrimal brota ese feroz animal? El mar es salado que sobre la arena, deja la espuma a su lengua pasada, y de que se alimenta el mar, que lame la orilla, y que busca con su salvaje beso noche y día? ¡Gol, gol, 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 gol ¿De cuál lagrimal brota ese feroz animal? ¿Sabrá dónde sobre la arena deja la espuma en su lengua pasar? ¿De qué se alimenta el mar? Que la mela brilla y que busca con su salvaje beso noche y día ¿De qué se alimenta el mar? Que la mela brilla y que busca con su salvaje beso noche y día ¿De qué se alimenta el mar? Que la mela brilla y que busca con su salvaje beso noche y día ¿De qué se alimenta el mar? Que la mela brilla y que busca con su salvaje beso noche y día ¿De qué se alimenta el mar? Gracias. Aplausos. 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 Gracias.